MaxSense es Muscoeskeletal Activity System, es un dispositivo modular para monitorizar actividades muscoesqueléticas, utilizando tecnologías IoT combinado con inteligencia artificial para mejorar el proceso de rehabilitación. Gracias a Tecnalia vamos a mejorar nuestra tecnología a nivel hardware y software y también vamos a hacer un ensayo esquelénico en los centros de rehabilitaciones.